Música ¿Llamaste en emergencia ya? Sí, sí, claro Ahí está ¿Vas a salir? ¿Vas a sacar a ella? No, no, vení vos Yo te ayudo a sacar a ella Vení vos Levanta o no Sí, esa era la propuesta De hacer el curso de primeros auxilios Ahí en Punto Com Finalizar con un simulacro Involucrando justamente también A la gente que está, los niños de la escuela Los de los liceos que están alrededor Y bueno, tratar de que Dentro de un simulacro Tratar de actuar y de responder A las cosas que nosotros dijimos en el curso ¿Qué es lo que no hacer? Lo que normalmente hacemos Y no tenemos que hacer Que cuando llega la emergencia Tenga una parte Ese minuto Por lo menos adelantado Y que es lo que tenemos que no hacer Y tratar de que Ese conocimiento Lo podamos volcar en todos lados La idea mía personal Es en el futuro Hacer otro curso de primeros auxilios Y involucrar en otra plaza En otro lugar En otra situación Pero para que la gente Tome su conciencia Que las cosas Como por ejemplo En un caso de que no usan moto Iban tres en una moto No usaban casco Había uno que estaba tomado Digo, también Todas esas cosas Lo que vemos todos los días Y en lo que me es personal Una preocupación constante De la cantidad de accidentes Que hay en toda la ciudad De la cantidad de accidente Hasta las estrellas Sobre el הicky En la cantidad de accidente Después de la cantidad De la cantidad de accidente Hasta la cantidad ¡Gracias!